Tomemos amigo, por la que se fue Saluda amigo Voy a beber, por la que se marchó Ella ha dejado sin motivo mi querer La amaba tanto, que hoy no sé qué hacer Me ahogo en llanto, por esa mujer No beba más, amigo más que amigo Tú eres mi hermano, y te debo de cuidar De las mujeres no hay nada más que hablar Hay muchas malas, y las buenas son igual No hablemos más, no hablemos más Que las mujeres son siempre así Te hacen sufrir, te hacen llorar Te hacen llorar, de las mujeres Mejor ya no hay que hablar Te hacen sufrir, te hacen sufrir Te hacen llorar, de las mujeres Mejor ya no hay que hablar No sufras a mí No bebas más, amigo más que amigo Tú eres mi hermano, y te debo de cuidar De las mujeres no hay nada más que hablar Hay muchas malas, y las buenas son igual No hablemos más, no hablemos más Que las mujeres son siempre así Te hacen sufrir, te hacen llorar Te hacen llorar, de las mujeres Mejor ya no hay que hablar Te hacen sufrir, te hacen llorar Te hacen llorar, de las mujeres Mejor ya no hay que hablar Bueno Y llegó el sabor Eso Picadito Ese palo santo